sea donde sea, siempre se menciona el diafragma y el diafragma y cantar con el diafragma y apoyar con el diafragma, pero, pues, o sea, yo sé que ya me has explicado esto, pero sé que a las personas les puede interesar. Ok, bueno, hay que aclarar algo, lo del término del diafragma o cantar con el diafragma o apoyar con el diafragma, realmente, para todos, realmente no se puede cantar con el diafragma ni se puede apoyar en el diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma es un músculo de inhalación, ¿sí? Entonces, si nosotros al cantar exhalamos lentamente, pues difícilmente o imposiblemente vas a poder cantar con el diafragma. Ahora, aquí quiero llegar con esto, cuando tú inhalas, el diafragma baja, ¿sí? O sea, plana para que los pulmones se llenen de aire o del aire que va a ingresar, ¿ok? Pero cuando exhalamos, el diafragma no hace ninguna función de soplete, de que lleve el aire hacia afuera, ¿sí? O de que esté ayudando a que el aire salga. Realmente lo que está haciendo el diafragma está regresando a su posición natural, ¿ok? Funciona en la inhalación. Si exhalamos, él vuelve, o este vuelve, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Realmente lo que nos está ayudando es nuestros pulmones están expulsando el aire, obviamente, y nuestros abs o nuestros oblicuos también un poco, incluso la espalda baja un poco también. Eso es lo que genera el flujo de aire saliendo. Ahora, el término de cantar con el diafragma viene de la época clásica, digamos. La generación de los pioneros. Sí, porque se creía cuando aún no había una investigación científica como la que hay hoy día o hasta hoy, aunque esto del diafragma se conoce desde hace más de, no sé, 30, 40 años, qué sé yo. Desconozco exactamente, pero hace mucho de que ya hay pruebas científicas de que realmente no tienen nada que ver en la exhalación. En la inhalación, sí, en la exhalación no. Y al cantar, exhalamos lentamente, de preferencia. Entonces, viene de términos de, perdón, desde hace años, ¿no? Cuando se creía que tenía mucho que ver. Y la manera de activarlo era apretar el abdomen o era hacer una pequeña, ah, ah, ¿no? Porque salía con más potencia. En realidad, lo que estabas haciendo ahí es, al empujar tu abdomen hacia adentro, jalar tu abdomen hacia adentro, echabas una bocanada de aire más fuerte. Ha, ha, ha. Por eso es que mirabas esos ejercicios de, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sí, sí, se me tocó. Ok. Bueno, realmente ahí suena más fuerte en teoría porque estás apretando el abdomen, pero a la vez estás haciendo constricción en tus cuerdas vocales. Sí. Y también, al momento de hacer, es, ha, ha, ha. Echas una inhalación o va una inhalación o una bocanada de aire como, ffff, ffff, ffff. ¿Me explico? Sí. Es como la acción de gritar. No voy a gritar aquí porque... Sí, sí. Pero todos saben, todas han gritado, obviamente. Todos hemos gritado. Sí. Entonces, la acción de gritar genera eso. Cuando tú gritas, va una bocanada de aire fuerte, abres la boca a más no poder, aprietas el abdomen. Eso lo haces de manera inconsciente porque estás gritando. Si tú aprietas el abdomen, conforme vas a la nota alta, vas a gritar. Tú no ocupas gritar para cantar una nota alta o para cantar. Pues sí. A mí me gusta pensar, bueno, una de las... No sé si me gusta pensar, pues, pero siempre me recuerda esto a cuando agarras un globo y lo estiras de la... De la... ¿Cómo se puede decir? De la boquilla, de la boca. Ajá. Que si tú lo dejas correr, pues sale un sonido, se podría decir, estable, un poco chillante, ¿no? Pero, o sea, un sonido estable y al momento de apretarlo, pues, ves como que esa variación en cómo suena, pues. Ok. Así me lo imagino yo un poco el sentido de la constricción en ese sentido. Ok. Sí. Lo que pasa que, por ejemplo, la boquilla del globo, de la bomba, es como si fueran nuestras cuerdas vocales. Vamos a verlo de esta manera. Y, pues, la bomba es nuestros pulmones, ¿no? O el diafragma es lo que me hacen en nuestros pulmones. Entonces, cuando tú inhalas o cuando le echas aire al globo, pues se infla. Ok. Entonces, si yo exhalo, es como si la boquilla estuviera... Suelta. O ahí va saliendo el aire a presión, fuerte. Y si aprietas la bomba, pues, más fuerte, ¿no? Ok. Ahora, si a esa bocana de aire que estás apretando, que estás haciendo al momento de apretar la bomba, haces un sonido, en este caso... Ah... Pero aprietas... Ah... Al hacer esto, es como si mientras sale la bocana de aire... Le estiro. Ajá. Y las cuerdas, pues, se van a... Van a vibrar demasiado fuerte y no van a poder soportar ese flujo de aire. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ese aire sea un flujo constante y equilibrado. O... Zzzz... O... Por eso es que hacían muchos los ejercicios de... Que esto, lo que te puede servir es para coordinar mente y músculo. Es decir, ah, ok, esto es lo que tiene que salir de aire. Entonces, con los ejercicios, pues, vas creando esa coordinación. Ahora, cuando tú jalas la boquilla de la bomba, va a sonar un sonido como... ¿Ok? Sí. Conforme más lo jalas, vas más girando. ¿Ok? Sí. Conforme más lo juntas, vas... ¿Ok? Ajá. Es por el simple hecho de que es como si las cuerdas vocales estuvieran juntando y estirando o juntando... Contrayéndose. Exactamente. Entonces, sí, pero hay que tener cuidado con el apretar el abdomen o empujar. ¡Gracias!